En la lucha por conservar la atención del público joven que comienza a hacer aparición año con año en el ámbito del entretenimiento, la empresa de San Ángel está decidida a apostarlo todo en aras de atrapar a la nueva generación de adolescentes. A principios de este año, el portal TV Notas informó sobre la crisis de contenido que se encuentra viviendo Televisa, por lo que ha optado por apostarle a melodramas que gusten más a los jóvenes y es Por eso que jugaron su última carta, un remake de una telenovela que continúa siendo un éxito hasta nuestros días, con el objetivo de que los millennials regresen a formar parte de la audiencia. El melodrama elegido por Televisa es Ruby, una historia original de Yolanda Vargas Dulce protagonizada en 2004 por Bárbara Mori que fue sin duda uno de los mejores trabajos de la empresa. Incluso más tarde adaptaron la historia para crear Teresa, que aunque cambió el nombre respetaron la trama principal. Aunque hasta el momento no han dado mucho detalle sobre el remake de este clásico, lo que sí se sabe es que la nueva versión contará con 25 capítulos. Asimismo, la antología de Fábrica de Sueños emitió para los cibernoatas un pequeño adelanto. En un mundo donde las buenas siempre ganan, ahora quien brilla y gana es Ruby. En el vídeo se puede apreciar que con el remake también vienen cambios. El más notable es que ahora Ruby será rubia, a diferencia de la versión de 2004 donde Bárbara Mori tenía el cabello oscuro. Sin duda este remake ha causado polémica entre los televidentes, pues aseguran que los refritos no son una buena opción para conseguir rating. ¿Tú qué piensas al respecto de la nueva versión de Ruby? Con información de TV Notas, Facebook, Instagram y la neta noticias. Fotos, Facebook e Instagram. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!